¿Te gustaría saber cómo quedó iluminado este bello jardín en una de las zonas más extensivas de Miami? Ahora te lo cuento. Primero realicé una visita para conocer las necesidades del cliente y que me explique cómo va a ser la vegetación, si los árboles van a ser grandes, chicos, y ahí determinar cuál es la mejor iluminación para cada planta. Como es este caso, este es un honguito que la luz está hacia abajo y ilumina caminos y ilumina árboles cuando no tenemos tanta altura. Por ejemplo, esta estaca que la colocamos dentro de la tierra funciona muy bien para iluminar diferentes tamaños de árboles y la luz de abajo hacia arriba es lo mejor que funciona porque también se generan sombra. Ahora les voy a contar el artefacto Wallwasher. Tiene una óptica que ilumina parejo, se colocan cada ciertos tramos para que se ilumine toda esa pared perfecta en sombra. Luego determinamos qué artefactos de iluminación había que utilizar según cada planta y eso lo plasmamos en un plano en AutoCAD. Luego que nos confirmaron que el electricista había instalado todas las luces según el plano, fui de noche a dirigir y a probar que todo esté perfecto para que cada árbol y cada zona de la casa quede perfectamente bien iluminada. Y ahora les comparto cómo quedó iluminado.